¿Qué hubo mi gente? Hoy estaremos viendo qué es Canva y para qué sirve. Bueno, Canva es un software y sitio web de la actitud de la mente de diseño gráfico simplificado, que se puede usar desde la computadora o también directamente desde el teléfono móvil. Canva te permite crear diferentes tipos de arte. Canva fue fundado el 1 de enero de 2012 en Sydney, Australia, por Melanie Perkins. Canva utiliza un formato de arrastra y soltar e incluso permite de manera proporcionada hacer grandes y pequeñas figuras y promociona un acceso a más de 60 millones de fotógrafos y 5 millones de vectores gráficos y fuentes. Canva es utilizado por diseñadores como profesionales del sector. Sus herramientas pueden ser utilizadas tanto en diseño gráfico como en la web, así mismo para crear invitaciones, tarjetas, currículum, presentaciones, carteles, gráficos y también se puede usar para publicaciones de redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Asimismo, para los medios de impresión gráficos. Canva funciona a base de vectores como imágenes, textos, videos, por lo que todos los proyectos del chat se pueden guardar y continuar editando, ¿no? Lo guardas y vuelves a volver a editar después. Canva, como es un sitio web, ofrece un catálogo de más de 15 millones de plantillas que pueden personalizarse a gusto para editar y crear sus propios proyectos. Puedes usar las plantillas y cambiarse el texto o la imagen. O sea, hay varias plantillas que se pueden usar en Canva. Bueno, como sabemos, Canva es gratis, ¿no? Y tiene una versión de paga, pero la versión gratuita no tiene limitación. Se puede hacer lo mismo que en la de paga, solamente que en la de paga hay algunas imágenes, ¿no? Que tienen de mejor calidad, solamente eso, pero es lo mismo, no afecta mucho. Y en Canva puedes hacer edición de tarjetas, invitaciones, puedes utilizarlo para tu negocio, puedes usarlo para negocio, para tu web, una agenda, un membrete, una factura, puedes hacer. Para las redes sociales puedes hacer un banner, para YouTube, un post de Instagram, una historia de Instagram, una portada para Facebook, anuncios para Facebook, tu historia, videos para TikTok, anuncios para Lee de Kim, animaciones para todo en sí, para redes sociales, ¿no? En videos, igualmente, puedes hacer videos para YouTube, para Facebook, mensajes en video, videos para móviles, collages de videos, videos para YouTube, anuncios para video feed, puedes usarlo también de marketing, tarjeta de presentación, flyers, logotipos, posters, folletos, menú, new seller, infografía, también puedes usar en impresiones personalizadas como poleras, en lienzos, tazas, stickers, libros de fotos, etiquetas, sudaderas, banners, carteles, certificados, también puedes hacer tarjetas de imitación, tarjetas personalizadas, tarjetas postal, también puedes hacer en la educación, ¿no? Haciendo proyectos de presentación educativas, videos educativos, infografías, posters de clases, hojas de trabajo, tarjeta educativa, storyboard, historietas, trabajo grupal, new seller para el salón de clases, new seller para las escuelas, en sí se puede hacer miles de cosas, como las plantillas son editables, pues tú tranquilamente, como vemos aquí, digamos, lo puedes cambiar la letra, le puedes cambiar las palabras, le puedes cambiar las imágenes, o sea, puedes hacer miles de cosas con Canva, así es que muchachos, si a ustedes les interesa este tipo de software, ¿no?, para editar y realizar sus proyectos como para YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc., TikTok, les invito, ¿no?, a que empiecen a usarlo, ya que es muy fácil de usar, se puede subir archivos, imágenes, videos, etc., entonces, ahí les dejo, muchachos, ya vamos a estar pronto con otro tipo de contenido, ¿no?, así es que, un saludito para todos, y ya saben, si les gusta mi video y mis videos, dejen su like, suscríbanse, y compartan con sus amigos para seguir creciendo, bueno, muchachos, les dejo hasta la próxima.